¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando la tendencia de lo que tenemos por delante en estos próximos 14 días. Vamos a analizar el tema de la lluvia, que obviamente, después de esta entrada de aire frío y de las heladas que estuvimos hablando en estos días, lo que más llama la atención es el tema de las precipitaciones, porque es lo que más preocupación genera en esta situación de todavía falta de cosecha de muchas hectáreas. Con lo cual, cuando vemos el mapa de los próximos 7 días, bueno, la verdad que vemos un mapa bastante tranquilizador, salvo por aquellos sectores de Entre Ríos, de Corrientes, bueno, ni hablar de Uruguay y del sur de Brasil, que ahí lamentablemente siguen las lluvias realmente muy abundantes, muy, muy intensas, con consecuencias catastróficas para el sur de Brasil. Pero bueno, dentro del territorio nacional tenemos condiciones mucho más estables. Si bien puede haber algunas precipitaciones en la Patagonia, incluso en la zona central, especialmente sobre la región Cuyana, puede haber algunas precipitaciones dispersas, aisladas. En general, tenemos un ambiente seco y estable, soleado en general. Esto no quiere decir que va a estar todos los días soleado, seco y ventoso. No, no, tampoco el extremo. Pero tenemos una situación, una condición mucho más seca. La semana pasada hablábamos de una condición húmeda y no necesariamente quería decir que va a llover todos los días. Teníamos días nublados, días con neblina, días de niebla, días con el cielo cubierto. Bueno, acá es la contraria. En general, es un ambiente mucho más seco en los cuales, por momentos, sí, puede aparecer más nubosidad, menos nubosidad, pero sin generar lluvias concretas. El lugar que sí va a tener lluvias más concretas es el noreste. Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y su suma Entre Ríos, siendo obviamente el sur de Brasil el lugar que puede llegar a tener los acumulados más importantes a lo largo de estos próximos siete días. Y cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, el panorama sigue siendo alentador, sigue siendo optimista. Fíjense que es el mapa totalmente en blanco. Tenemos en la parte sur solamente la franja costera de Santa Cruz. Bueno, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, sí, con precipitaciones. Nevadas en la zona corricialana, también. Pero después el resto, prácticamente nada. Algunos chaparrones costeros, producto de las entradas de aire frío, que vamos a tener también la semana que viene en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero son solamente costeros, lo cual también viene bien porque es una zona que le falta algo de agua, así que no está nada mal esta situación. Y más al norte, condiciones de total estabilidad, salvo Misiones, que podría llegar a tener algún evento en forma dispersa. Pero la verdad que son 14 días en los cuales vamos a estar teniendo bastante más tranquilidad después de lo que fue estas últimas semanas con tanta humedad, con tanta inestabilidad. Ahora estamos transitando jornadas de tiempo mucho más seco, mucho más estable y con condiciones propias para poder empezar a trabajar un poquito más tranquilo, más solgado y con mayor espacio en el tiempo, cosa que antes nos estaba complicando tanto. Ya en este programa me despido. Recuerden que a las 21 estamos en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda esta información. Le dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.